Ahora, Sonic Simulator ha sacado una actualización donde obtendremos dos nuevos personajes, así, pero chicos me olviden de hacer un video en el canal, en este video jugaremos a Sonic Simulator y diré como conseguir al Sonic de Sonic Phil Riders, así que, repensemos. Este video no estará muy editado, así que bueno, estamos con Sonic, creo que la última vez no lo tenía, así que la última vez que hice un video lo tenía, así que bueno, acá está, el Sonic de erizo, pero bueno, con cuidado, acá está eso, pero bueno, no vinieron para verme a mí jugar, lo que vinieron seguramente es para conseguir al Sonic Riders, así que ahí se los mostré como se consiguen. Pues bien, tendrán que ir a Shop, a la Shop que está ahí abajo, al portar tendrán que ir a Redem Codes y tener que poner Riders, Riders, bueno, acá está, yo diré como se inscribe. Y a poner eso, nos ganaremos el personaje de Sonic, que no es un personaje nuevo, se agregan más unas nuevas zapatos y unos lentes, pero bueno. Lo demás es el mismo personaje, pero está bien, le agregaron contenido al juego al menos, porque ya está siendo un poco repetitivo. Chalto Book. ¿Qué le pasó al Sonic? Pero bueno, otro personaje que agregaron en esta actualización fue a Knuckles, pero no sé exactamente actualmente cómo conseguirlo, así que me detení, me detení, me detení, me detení, me detení, me detení después en el, en el, en el comentario. Bueno, ahí es esto, ahí es esto, ay, qué bonito. Bueno, déjenme en los comentarios, de dónde se consigue en Knuckles, creo que se consigue en uno de estos mundos. Cabe en Green Hill, pero bueno, no. Así que bueno. Espero que les haya gustado este video, sé que fue bastante corto, pero bueno. Nos vemos en la próxima y bye bye.